Bueno, pues, bienvenidos todos al coloquio. Es un placer contar con la participación de Daniela Valdini. Daniel hizo aquí la licenciatura en la maestría, fue estudiante de Marta, ¿no?, y de Michael Baró, me parece, también. Bien, y después hizo el doctorado en la Universidad de Northeastern y un postdoctorado en la Universidad de Bonn. Ingresó recientemente aquí al Instituto de Matemáticas, lo cual nos da mucho gusto, y sus capos especiales, las cosas que le interesan son teoría de representaciones, álcaras de conglomerado, combinatoria algebraica y geometría conversa, ¿cierto? Sí. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Esta es la primera vez que hablo aquí en el coloquio. No será la última. Bueno, les voy a hablar, entonces, de diferenciales, cómo pasaron diferenciales melomorfas a categorías trianguladas. Bueno, y es, la intención es un poco también mostrarles cómo ha aparecido la combinatoria de las álcaras de conglomerado en varias áreas de las matemáticas, pues, en una instancia, ¿no? Y, digamos, a estas alturas, las álcaras de conglomerado que fueron inventadas, o bueno, descubiertas, como Fominitz, Fominitz, que alrededor del año 2000, pues, han tenido apariciones en varias áreas de las matemáticas y en física teórica, ¿no? En matemáticas, por ejemplo, está geométrica de Poisson, representaciones de álgebra, sistemas integrales, teoría de I, digamos, por mencionar, teoría de Müller, por mencionar algunas, ¿no? En física teórica han aparecido en estas quantum field theories, ¿no? Y un poco, la forma en la que han aparecido es un poco como que la gente de álcaras de conglomerado, en particular, Omini y Terevinsky, se encuentran interesados en resolver cierto problema, y me interesan mucho, digamos, alrededor, y resulta ser que los problemas que están resolviendo justamente ayudan a resolver problemas de transar. Díganme, sí es, y un poco lo que quiero hacer es, lo que quiero es, como, ver cómo han aparecido en esa forma. Bueno, entonces voy a empezar, bueno, aquí están los temas que voy a hablar, que están también aquí a la derecha. Bueno, entonces voy a empezar con una ecuación que es, digamos, con que más o menos todos estamos familiarizados con ella, no es una de las primeras que vemos en ecuaciones diferenciales, ¿no? Y que se trata de resolverla en gama y encontrar curvas integrales. Bueno, bueno, pues voy a pensar en esta ecuación sobre los números complejos, ¿no? Entonces voy a tomar un abierto de los complejos y una función holomorfa a los complejos, y voy a pensar en F, en esta F mayúscula, como un campo vectorial. Como tal, me puedo preguntar por sus curvas integrales, ¿no? Que la, pues, para cada punto en el dominio, una curva integral que pasa por ese punto, pues tiene que satisfacer que, pues, pasa por el punto del cero, ¿no? E igual a cero y satisface con la ecuación diferencial, ¿no? Que ya podemos conocer. Ejemplos, pues, la función constante uno, que es, pues, definitivamente lo morso, ¿no? Las curvas integrales son rectas horizontales, rectas horizontales, que además, pues, llevan velocidad uno hacia la derecha, ¿no? Entonces, pues, todos sabemos que las curvas integrales de un campo vectorial vienen con una velocidad, ¿no? Y una dirección. Bueno, entonces ahí está, ¿no? Por cada tiempo t, avanzo en uno. Es el ejemplo más simple. Otro, pues, la función identidad, ¿no? La función identidad, cuando uno resuelve aquella ecuación diferencial, pues, llega uno a estas curvas integrales, ¿no? Que son, por el punto z cero, pues, la curva que pasa por ahí es z cero multiplicado por la exponencial real, ¿no? Cuando z cero es cero, pues, obviamente es la curva constante, la curva que se estaciona en z cero, ¿no? Y en los demás son semirrayos que se alejan del origen con velocidad exponencial. También, digamos, un ejemplo bastante fácil, ¿no? Ahora voy a hacer una observación. Una es que, es que, si tomo una curva integral de la función constante uno, y a esa curva integral la compongo con la exponencial, con la exponencial compleja, obtengo justo las curvas integrales de la otra, de la función identidad, ¿no? Ok, es una observación que voy a hacer. Y la otra es que cuando me fijo en la ecuación, en esta ecuación, para resolver esta ecuación para toda z cero, de hecho, me basta resolverla para los puntos, para los z cero estables que donde f no se anula. Porque los puntos donde f se anula, las curvas integrales son las curvas constantes. Entonces, resolver esta ecuación para cualquier punto z cero, es lo mismo que resolver, digamos, es equivalente a resolverlo para los puntos donde f no se anula. Que, pues dividiendo entre f mayúscula, pues es equivalente entonces a resolver esta ecuación, o resolver la y gamma, que me dé constante, la función constante uno. Es una observación también bastante sencilla. Y, pues, una pregunta obvia es, pues, ¿cuál es la relación entre estas dos, entre estos dos campos vectoriales que hace que la exponencial lleve las curvas integrales uno y las curvas integrales del otro? Ahora, motivado por esta, por la primera observación, digo, en algún momento quiero también contestar esta pregunta, ¿no? Pero motivado por la primera observación, pues lo que voy a hacer es, pues, lidiar siempre, lidiar con funciones siempre de este lado y resolver cosas que son, resolver en gamma cosas igual a la constante uno. Motivado por, digamos, como eso es lo que voy a hacer, definimos una diferencial melomorfa como una expresión de la forma f de z de z, una expresión formal, si quieren, donde no les digo qué significa de z, si quieren, vamos a ver un portamento obvia. Donde f, f minúscula es una función olomorfa, sobre el abierto 1. Y voy a definir una trayectoria horizontal como una curva que satisface, como una curva gamma que satisface que esto me da constante en uno, para toda que obtengo uno. Y aquí estoy pensando que esta f minúscula es 1 entre f mayúscula. Si quieren, pasé todo de un lado. Y estoy pensando que f es 1 entre f mayúscula. Entonces, y bueno, y le llamo trayectoria horizontal un poquito también para distinguirlo de curva integral, porque ahora ya no es f minúscula, ya no es el capo variable original, entonces por eso ya no le llamo curva integral, le llamo trayectoria horizontal. Y defino cómo se transforman cosas de este tipo bajo biolomorfismos. La regla de transformación es, si tengo una diferencial en el abierto U, y tengo un biolomorfismo que llega a U, transporto la diferencial a B como mediante el pulvar, que lo que hago es, pues, phi estrella de mi diferencial está dada por esta regla. Precompongo y multiplico por la derivada. ¿Qué? Pues, es una diferencial melomorfa sobre B. Le pido, a esta le pido que sea melomorfa y no holomorfa, porque justo como estoy pensando que f minúscula es 1 entre f, los polos de f, 1 entre f mayúscula, los ceros de f mayúscula se me vuelven polos, ¿no? Entonces, por eso hasta le permito que sea melomorfa. Y, pues, la proposición es que si tengo un biolomorfismo y tomo una trayectoria horizontal del pulvar, entonces componer con el biolomorfismo me da una trayectoria horizontal del original. Y eso explica el que la exponencial lleve trayectorias horizontales de 1 entre la función constante 1, que es otra vez la constante 1 por dz, en las trayectorias horizontales de la otra, que es 1 entre la identidad, pues, es 1 entre z, por dz. Entonces, de alguna forma, la definición del pulvar es lo que me explica, y esta proporción es lo que me explica, que componer con la exponencial me lleve un pulvar, trayectorias horizontales de trayectorias horizontales. Ok, y, pues, obviamente, las trayectorias horizontales siguen viniendo con una velocidad, ¿no? Digamos, cuando resuelvo esto para f minúscula, que es 1 entre f mayúscula, pues, me da las curvas integrales de f mayúscula que vienen con una velocidad, ¿no? Y, pues, no le puedo cambiar la velocidad ni seguir teniendo curvas integrales. Igual, la forma de la curva no cambia si le cambio la velocidad a la curva, si la reparametrizo. Pero, la forma de la curva en el plano complejo no cambia, pero, ya no tengo una trayectoria horizontal, ¿no? Porque las trayectorias horizontales, pues, vienen con su velocidad. Ok, y, digamos que estoy interesado solo en la forma de las trayectorias horizontales, ¿no? Es decir, que de alguna forma quisiera yo no distinguir entre dos curvas, entre dos trayectorias horizontales que me definan la misma traza, la misma curva en el plano. Digamos que solo estoy interesado en la forma y no estoy interesado en con qué velocidad es la forma. Entonces, lo que pasa, ¿qué es lo que originalmente, qué es lo que hace que la velocidad importe? Es decir, que a la hora de reparametrizar ya no obtenga yo curvas trayectorias horizontales, pues, pedir aquí constante 1. Entonces, lo que voy a pedir es que simplemente sea un real diferente de cero. Para pedir que sea un real diferente de cero me basta con que el cuadrado, que es un número complejo, sea un real positivo. Ok, y, digamos, el contexto de diferenciales correspondiente, pues, es de diferenciales cuadráticas. Para hablar de, ahora, de estas otras curvas, de estas otras soluciones, de donde, ahora ya no es una ecuación constante 1, es que es de pertenecer a los reales positivos. Entonces, defino una diferencial cuadrática como una expresión f de z, dz cuadrado, donde f es melomorfo. Y definimos una trayectoria horizontal, pues, como dije, ¿no? Digamos, para que reparametrizaciones de trayectorias horizontales vuelvan a ser trayectorias horizontales. Entonces, pido que esta cantidad esté en los reales positivos para toda T, en lugar de pedir que sea constante 1. Y entonces, ahora sí, la magnitud y la velocidad puede variar, ¿no? Ok. Y, pues, defino cómo transportar diferenciales cuadráticas bajo biolomorfismo. Y, pues, esta es la definición, ¿no? La defino otra vez, si tengo una diferencial cuadrática sobre U, y un biolomorfismo que llega a U, pues, la jalo a B mediante esta regla, que es muy parecida a la de las diferenciales melomorfas, digamos, sin el cuadrado aquí, ¿no? Es muy parecida, salvo que ahora elevo la derivada al cuadrado. Bueno, yo obviamente puedo decir, bueno, ¿y este cuadrado dónde sale? Si esto es otro, digamos, estoy haciéndolo como un símbolo formal de ese cuadrado. Y, pues, una respuesta que puedo dar es, ok, lo defino así, digamos, para cuchararme la proposición de que trayectorias horizontales vayan a trayectorias horizontales. Y, pues, o sea, justo con esa idea, si quieren, defino, es que la derivada tenga que este elevado al cuadrado. Y la proposición es, pues, bajo biolomorfismos, trayectorias horizontales del pullback van a dar a trayectorias horizontales de lo original. Y ahora, ahora sí, si tengo una trayectoria horizontal y la reparametrizo, vuelvo a obtener una trayectoria horizontal. Es decir, que ahora, si empiezo con una diferencial cuadrática, a la hora, si tomo una diferencial cuadrática y tomo sus trayectorias horizontales, las trayectorias horizontales realmente solo me están dando la forma de las curvas y ya no importa con qué parametrización las estén dando. Ok. Y, bueno, me puedes decir, ok, ¿y cómo se ven las trayectorias horizontales? Pues, les voy a decir en el caso en el que estello alrededor de un punto donde la función no se anule o donde tenga un cero simple o un por lo doble. Entonces, tomo mi diferencia cuadrática, omega, igual a f de z de z cuadrada y tomo un punto en el dominio. Entonces, si f no se anula en ese punto, puedo jalar la diferencia, al revés, porque si f no se anula en ese punto, entonces, en alguna vecindad de p, puedo jalar la diferencial cuadrática, omega, a que sea la diferencial cuadrática 1 de z cuadrada. Para estas, para estas, pues yo ya sé los trayectores horizontales, son las rectas horizontales, sin importar de su velocidad. Y, yo sé que bajo phi, el toque que bajo phi van a dar las trayectorias horizontales alrededor de p. Entonces, alrededor de p, si f no se anula, entonces alrededor de p, se ve un dibujo, se ve un dibujo como si fueran rectas horizontales, muy cerca de p. Ok. Ahora, si es un cero simple, pues afortunadamente, puedo jalar en una vecindad de p, puedo jalar la diferencial cuadrática, a la diferencial cuadrática obvia, donde la función tenga un cero simple, que es z, que tiene un cero simple en cero. Va. Y otra vez, yo sé que las trayectorias horizontales de esta van a ir bajo phi a las trayectorias horizontales de omega. Hago la cuentita y me queda que alrededor del cero, esta diferencial cuadrática tiene esta estructura de trayectorias horizontales. Digamos, obviamente, aquí está el cero, aquí están los semirrayos que surgen del cero, pero alrededor, en los puntos diferentes de cero, estas cosas se ven como si fueran estas horizontales. ¿No? Porque aquí alrededor f no se anula. Bueno, z no se anula. Bueno, y entonces, tengo esta configuración para las trayectorias horizontales de esta diferencial cuadrática bajo phi, pues ya sé más o menos cómo se tienen que ver alrededor de p. Bueno, y finalmente, un polo doble, un polo doble lo puedo jalar casi a 1 sobre z cuadrada, que es, digamos, la función obvia con un polo doble, pues es 1 entre z cuadrada. Casi la puedo jalar a z cuadrada, pero por ahí hay un número complejo que no me puedo deshacer. Y, otra vez, misma historia, ¿no? Dibujo trayectorias horizontales de esta, las calo, las calo, a ver cómo se ven alrededor de p. Y, el número complejo del que no me puedo deshacer, bueno, las trayectorias horizontales de esta se van a ver como curvas que se, que se, que hacen espiral alrededor del polo doble. Y, el z cero lo que va a decir es que la pronunciación de la espiral y la dirección de la espiral. Ok, y, obviamente, me falta decir qué pasa con los demás polos, con polos de orden superior, cero de orden superior, no lo voy a decir, Pero, pero también, digamos, es material más o menos está. Ok, y ahora me voy a pasar, digamos, ya sabiendo la configuración local de diferenciales cuadráticas con cero simples y polos dobles, me voy a pasar ahora a superficies de rima. Entonces, voy a fijar una superficie de rima compacta, conexa, orientales y fronteras. Lo de sincrontera no es esencial. Y voy a tomar un M, un subconjunto finito no vacío de sigma. Y voy a pensar el M como un conjunto prescrito de polos para diferenciales cuadráticas sobre sigma. Es decir, que cuando tome yo una diferencial cuadrática sobre sigma, voy a pensar que tiene polos en M. M es el conjunto de polos y que los órdenes de todos esos polos son dos. Todos los polos son de orden dos y son exactamente los elementos de M. Voy a también estar trabajando con diferenciales cuadráticas con cero simples. Digamos, los casos cubiertos por esta proposición. Ejemplo, tómense la esfera, tomen cinco puntos sobre la esfera, digamos, 0, 1, 2 y otros dos números complejos. Y entonces, hacen una cuenta, las diferenciales cuadráticas con polos de orden a lo más 2, de forma que los polos estén contenidos en M, son todos de la forma de estos cocientes. donde en el numerador tengo un polinomio de grado a lo más 6. Ok, eso es ok. Y entonces, para omega 1 y omega 2 picos, entonces tengo que siete variables libres. Y entonces, para este M, tengo la dimensión del espacio de diferenciales cuadráticas de siete. Y si ahora pongo omega 1 y omega 2 a variar, entonces, vean los parámetros, obtengo nueve. Y ahí tengo, pues, ahí tengo el número. Nueve es que como un término de una fórmula que incluye al género. Y al número de polos. Que, que por cierto, fíjense, si tengo tres puntos sobre las, digamos, ¿por qué, por qué, por qué estoy fijando ese 1 y 2 y poniendo a variar omega 1 y omega 2? Pues porque si tengo tres puntos sobre la esfera, pues obviamente tengo una transformación de muebles que me lo mandan hacer 1 y 2. Pero ya dado un cuarto y un quinto punto, pues ya, ya, ya quién sabe, ¿no? Entonces, digamos, tres, si los puedo fijar, cuatro, el cuarto y el quinto, ya no, ¿no? Entonces, son parámetros libres. Entonces, digamos, si pienso que en lugar de omega 1 y omega 2, en lugar de poner a variar omega 1 y omega 2, pongo a variar la estructura conforme de S2 menos n, tengo, necesito los parámetros libres. Bueno, entonces ahí está un ejemplo, ¿no? Entonces, si comparar una estructura conforme fija, la dimensión es 7, si pongo a variar las estructuras conformes, la dimensión no tiene claras nada. Vale, ahí el ejemplo, y estoy interesado en cómo se ven las trayectorias o resultados, ¿no? Y un chiste es, si tomo una diferencial cuadrática, y entonces en sigma, si tomo una diferencial cuadrática y le quito los polos y los ceros, en el resto de la superficie, las trayectorias horizontales forman una foliación. Ok, y digamos, ahorita lo que quiero ver es cómo se ve esa foliación. Ok, las diferenciales cuadráticas para las que la foliación tiene una forma razonable son las que llaman genéricas. Entonces, voy a decir que una diferencial cuadrática es genérica si cuando considero sus trayectorias horizontales, es decir, las curvas de la foliación inducida, ninguna de ellas es una curva cerrada y además ninguna de ellas conecta ceros con ceros de omega. Es decir, voy a decir que omega es genérica si a la hora de que me fijo en sus trayectorias horizontales no hay curvas cerradas y siempre que tenga una trayectoria horizontal que salga de un cero esa forzadamente se vaya un poco. Y la proposición es que, bueno, esta proposición que por cierto demuestra Richland Smith es que existe un abierto denso en el espacio de diferenciales cuadráticas que consiste solo de diferenciales cuadráticas genéricas. Es decir, que en un abierto denso el espacio de diferenciales cuadráticas este es el comportamiento genérico. Ok, y entonces si se acuerdan bueno, aquí no las justifico porque no, les dije, hace uno la cuenta para las trayectorias horizontales de Z cuadrada y alrededor del cero que es el cero simple de aquí tengo tres semirrayos abiertos que surgen del cero. Bueno, cuando transporto eso a superficies de rima si considero los ceros que estoy suponiendo que son simples alrededor de los ceros tengo que tener semirrayos que surgen del cero y que pues si estoy en una diferencia cuadrática genérica es decir salgo del cero y me tengo que ir a un polo pues cada uno de esos trece tiene que ir a un polo. Y entonces alrededor de los ceros tengo una especie de valencia tres alrededor de los ceros y alrededor de los polos pues puedo tener muchas cosas aquí tengo valencia cuatro mientras que aquí tengo valencia tres seis alrededor de este polo pero alrededor de los ceros sí. Vale. Y ahora ¿qué pasa con el resto? Digamos estas son las que conectan ceros las que salen de ceros las que conectan ceros con polos ¿qué pasa con el resto? Y aquí la proposición es que para para una diferencial cuadrática genérica lo que tengo es que se considera el complemento de las trayectorias que conectan ceros con polos la superficie está descompuesta en cuadriláteros y dentro de cada cuadrilátero el cuadrilátero es que polo cero polo cero y dentro de cada uno de ellos pues yo ya sé que ya quité las que conectan ceros con polos pues ya nada más que las que conectan polos con polos y entonces la foliación dentro del cuadrilátero se ve más o menos así y pues le llaman tira horizontal ¿no? porque justo aquí adentro aquí adentro no hay ceros ni polos ¿no? Entonces esto realmente es esta forma realmente proviene de las fracturas horizontales de la diferencial cuadrática uno de ese cuadrado bueno ok y ahora voy a usar entonces ya tengo una idea de cómo se ve la foliación inducida digamos aquí están dibujadas las que conectan ceros con polos y yo sé por ejemplo que dentro de este cuadrilátero tiene que ser una tira que se ve más o menos así entonces ya más o menos c todas estas dentro de una misma tira pues van todas paralelas entonces ahora lo que voy a hacer es considerar por cada una de estas tiras voy a tomar solo una curva una trayectoria horizontal cada tira y voy a ignorar absolutamente el resto de todas las demás trayectorias horizontales de la diferencial cuadrada voy a ignorar incluso las que conectan ceros con polos y lo que obtengo es una triangulación entonces ahí se le pasa ahí estoy tomando una por cada tira horizontal por ejemplo aquí tengo una trayectoria en esta tira horizontal ignoro el resto y así tengo una triangulación que bueno de estos se dieron cuenta primero galleta muri naiski y bueno brishman naiski son físicos entonces ellos más bien dijeron no pues es así y brishman naiski ya se dedicaron a dar la prueba que se se hiciera más a los matemáticos bueno y entonces la proposición es que si omega es genérica obtenga una triangulación con este con esta con una elección de una curva por cada tiro obviamente conecta polos con polos porque en la tira conecta polos con polos pues esta tiene que conectar polos con polos entonces los veces de la triangulación son los polos de la diferencial cuadrática ok y ahora lo que voy a hacer es pues voy a poner a variar la diferencial cuadrática pues obviamente es esperarse que si cambio la diferencial cuadrática genérica pero si cambio la diferencial cuadrática la triangulación cambia entonces me puedo preguntar como cambia y pues la la proposición es que dentro de cada componente conexa de este espacio de diferenciales cuadráticas genéricas la triangulación no cambia entonces es constante por componentes conexas ok ahora que pasa si paso de una componente conexa a otra y la idea es que pase yo de una componente conexa a otra mediante una curva dentro del espacio de diferenciales cuadráticas bueno pues lo que voy a hacer es en algún momento si sale una componente conexa para entrar en la otra tengo que pasar por alguna diferencial cuadrática no genérica pues voy a definir gen 2 como el conjunto de diferenciales cuadráticas que no tenga trayectorias cerradas pero que si admita trayectorias que conecte ceros con ceros pero a lo más una de ellas entonces genérico era que no hay trayectorias cerradas y no hay trayectorias que conecten ceros con ceros gen 2 en gen 2 no permito trayectorias cerradas pero si permito a lo más una perdón permito una que conecten un cero con un cero perdón aquí puse a lo más una y le he puesto exactamente ok llamo las componentes a las componentes conexas de gen 2 les llamo paredes paredes de este y entonces lo que pasa es que cuando tomo una curva que vaya de una componente conexa a otra si pongo la condición de que esa curva necesariamente cruce por una pared el cambio de la triangulación de una componente conexa a otra está dada por un flip o por un pop les voy a explicar que cosa es un flip que cosa es un pop entonces estoy cambiando de componente conexa en el espacio de diferenciales cuadráticas ahora que cosa es un flip aquí está un ejemplo digamos que tengo una diferencial cuadrática estoy viendo nada más un cajito de la superficie y digamos que por acá están cuatro ponos dobles y aquí tengo los ceros de la diferencial cuadrática entonces aquí están dibujadas nada más las trayectorias que conectan ceros con poros y cómo se ve en ese cachito la triangulación pues aquí tengo de poro a poro tengo una tira horizontal y de ahí estoy eligiendo una de aquí realmente tengo esta tira horizontal y aquí está tomo una etc y ahora pongo a variar la diferencial cuadrática si pongo a variar la diferencial cuadrática las trayectorias horizontales pues obviamente van a variar la filiación obviamente va a variar y digamos ahí estoy todavía en la misma componente misma componente misma componente ahí tengo una trayectoria que conecta cero con cero entonces esto no está en gen está lo más en gen 2 está en gen 2 salvo que por ahí lejos también haya otro que conecte cero con cero y ahí es donde pasa el flip porque después después de después de después de de cruzar esa pared cambió el sentido cambió el sentido del latino horizontal y esto es lo que llamamos flip nada más la sustitución una diagonal con otra en otra en otra el pop es un poco más complicado y esto es ¿por qué estabas preferible dejarlo afuera? ok entonces ¿no me refieren de lo de geometría relacional de modi? perdón ¿el flip al pop es el mismo que de geometría relacional? no sé no sé el flip el flip es más o menos también se llama unida de guay y el flip hasta donde sé es como más o menos se trata de llamarlo pero eso de pop hasta donde sé el nombre ese se lo dio Andy Nightsky y era nada más porque bueno Andy Nightsky hizo varios videos de este tipo y él se le hacía como que hacía pop y entonces le llamó pop al menos es la explicación que me dio o sea yo me esperaba a los más pasivos entonces supongo ok y ahora digamos que ahora me olvido un poco de las diferenciales cuadráticas y de las condesiones y quiero ver más o menos cómo se ven los flips a nivel combinatorio entonces por ejemplo ahí tengo mi superficie de encima es un toro tengo tres puntos marcados que son mis polos obres de diferenciales cuadráticas tengo por ahí una triangulación digamos definida por alguna diferencial cuadrática y pues los flips son bastante simples de visualizar se corresponde a hacer esta sustitución de una diagonal por otra en un cuadrilla ahora aquí sí quiero que vean un problema en estas dos triangulaciones en estas y en esta porque en ambas tengo este esta especie como de triángulo que parece que es como un triángulo de dos lados parece que como un triángulo y doble dos lados porque este si intento hacer esa sustitución si quito este y intento sustituir parece que no se puede parece que no está como diagonal de ningún cuadrilátero es un problema es un problema combinatorio digamos yo quiero porque no lo voy a poder hacer firme o sea si a esto si a este a la hora de sustituirlo lo sustituyo por la otra diagonal ¿por qué a ese no? y bueno digamos esa es una razón por la que quisiera yo poder hacerle flip y otra razón bastante más fuerte viene de la relación con álgeras de conglomerado la relación con álgeras de conglomerado es que flip de triangulaciones se convierte en mutación de conglomerados y por definición en un álgebra de conglomerado siempre se puede mutar y pues porque aquí no voy a poder si se supone que flip va a ser mutación entonces es un problema combinatorio bastante simple de describir y pues en mi opinión requirió bastante ingenio su solución requirió bastante ingenio pues lo resolvieron en Formichapil de Ferstom y así va más o menos la solución entonces aquí empiezo a hacer flips aquí no tengo ningún lado de los lados de ningún triángulo empiezo a hacer flips ah bueno antes de llegar fíjense que aquí antes de hacer antes de hacer cualquier flip obviamente a este si yo quisiera le podría hacer flip en esta triangulación a este álgebra entonces aquí va empiezo a hacer flips de otros y llego a una donde no le puedo hacer entonces poder hacerlo no es obviamente depende de la configuración del resto de los de los álgebra va ¿cómo le hago para resolverlo? pues lo que pasa es que este parece que no deja suficiente espacio para hacer flips pues lo pienso formalmente como un arco isotópico a este otro pero con una marquita y ahora sí digamos informalmente ahora sí tengo espacio suficiente para hacer flips y pienso pienso que que este que este con esta marquita es el flip de este digamos y así lo resolvieron Fomi Shapiro-Furston y digamos ok ¿de qué sirve resolver eso? pues lo dijiste que lo resolvieron de una forma consistente con las mutaciones en álgebra de conglomerado bueno la razón por la que menciono esto es porque ahorita que voy a hablar de carcajas con potencial estos mutar carcajas con potencial con respecto a estos realmente fue una pesadilla de más de 5 años entonces para mí ok digamos y nosotros para mostrar va entonces ¿qué llevo hasta ahorita? llevo de una diferencial cuadrática genérica puedo definir empezando con una diferencial cuadrática genérica puedo definir una foliación de la cual la foliación extrae una triangulación y ahora voy a definir y ahora voy a definir un carcaj para cada triangulación un carcaj es una gráfica dirigida una gráfica dirigida finita un número finito de vértices y un número finito de flechas que conectan los vértices de la triangulación van a ser los artes que aparecen en la triangulación y la forma en la que voy a básicamente la idea de cómo dibujar las flechas es que dentro de cada triángulo de la triangulación yo tomé mi superficie orientada entonces tengo un sentido de manecillas del reloj y voy a hacer un par de cositas más para las triangulaciones que no son tan bonitas entonces empiezo me fijo en los triángulos aquí me voy a empezar primero a fijarme en los triángulos que no son doblados aquí tengo uno de estos triángulos doblados me fijo en los que no son doblados dibujo flechas en el sentido de las manecillas del reloj luego me acuerdo que los lados doblados de triángulos doblados también son más cerrados y tienen que ser el carcaj y lo que voy a hacer es pues las lo que lo que sucede con el con el con el lazo que envuelve al lado doblado simplemente le voy a hacer el copy paste con este entonces aquí nada más voy a poner dos flechas más así una especie de copy paste para tener los doblados y por razones que vienen de álgebra conglomerado voy a borrar dos ciclos dirigidos si es tensa no podrían haber si los hay cuál es la caracterización combinatoria de que después de dibujar estas flechas aparezcan dos ciclos dirigidos pues es tener una ponchadura un porro de valencia dos va me fijo si los hay los porro por cierto esto lo definieron tres conjuntos de autores ellos lo hicieron en una aproximación a teoría de Teohy-Muller desde África de Contemporal y ellos lo definieron más bien Gettman, Shapiro y Weinstein es el mismo Shapiro lo definieron en una geometría de ecuasol bueno entonces ya tengo una forma de dibujar carcajas sobre superficies si me dan una triangulación ejemplos las triangulaciones que vimos antes pues aquí me vuelvo realmente triángulo por triángulo y dibujo tres ciclos orientados usando la orientación en el sentido de las maneras del reloj entonces no es gran ciencia otro ejemplo otro ejemplo aquí aquí se ve lo que dice a estas dos flechas les saco copy-paste en el lado claro es decir que el copy-paste al final que va a significar que el carca que la gráfica dirigida como carca tiene un automorfismo que es el automorfismo pues nada más es intercambio a los vértices digamos olvidándose de la triangulación como carcajo gráfica dirigida hay un automófismo ahí una incógnita bueno ok obviamente me pueden preguntar bueno si empiezo con una triangulación ¿cuál es la relación entre el carcajo original y después de hacer un film? y pues es mutación de carcajes no me voy a atender a definirla pero lo que quiero decir es que es posible olvidar la triangulación original y predecir cómo va a ser el carcajo de la triangulación obtenida bajo un film sin necesidad de estar educando la forma de predecir es con una mutación de carcajes ok y pues potenciales un potencial en un carcajo es una combinación lineal de ciclos por definición es una combinación lineal de ciclos en el carcajo y pues si tengo una triangulación si quiero definir una combinación lineal de ciclos pues hay como dos tipos de ciclos obvios pues una son los triángulos que dibujé la otra y el otro tipo obvio pues son los que son los ciclos que van alrededor de las ponchaduras en el sentido contrario de los vecinos de los vecinos de los vecinos bueno aquí aquí en esta se fijan Valencia 2 y el ciclo que va alrededor de la ponchadura de hecho va con el sentido de los vecinos de los vecinos de los vecinos bueno aquí está un poquito más complicado pero ok pero si tengo si tengo todas las ponchaduras de al menos con Valencia al menos 3 si mi diferencial cuadrática es tal que en todos los polos son convergentes al menos 3 trayectorias horizontales tomo el obvio tomo el potencial obvio o sea los pasos más de los ciclos obvios si hay ponchaduras de Valencia menor que 2 es decir como este caso o este que es Valencia 1 la regla la regla es 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 más complicada no la voy a tener ok bueno aquí defines un potencial y eso eh ah perdón ejemplos perdón no todo con una ponchadura pues tengo mis si lo veo como el espacio digamos el cuadrado con los dados identificados tengo ahí mis dos triángulos mis dos triángulos entonces tengo los dos ciclos los dos tres ciclos obvios y pues alrededor de la ponchadura pues es más fácil visualizarlo sobre todo y tengo ahí mi ciclo de longitud 6 aquí el x que remes es digamos es un escalar tómenlo el x igual no 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 en algún momento pongo un papel y ponerle ahí diferencias calladas en fin y y solo solo digamos no les diga regla para Valencia 1 o 2 pero solo 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 quiero para digamos el ejemplo es solo para que vean que una si se puede y dos que que a pesar de que tengo aquí el automorfismo del carcar que me intercambia estos dos vértices del carcar el potencial no es simétrico con respecto a esa con respecto a esa automorfismo ¿no? por ejemplo aquí eh eh tengo este término en el en el potencial que es delta éxido y luego el resto el resto del ciclo alrededor de esta conchadura eh es decir delta éxido de 1 hasta B6 y no aparece beta gamma de 1 hasta B6 entonces este es decir uno podría pensar bueno lo que tienes que tomar tiene que ser simétrico con respecto a ese automorfismo y no lo es eh otro ejemplo que se ve también ahí la falta de simetría eh y me pueden decir ok pero pues por qué eso es el que tienes que tomar ¿no? ¿por qué es el potencial que tienes que tomar? eh pues resulta ser que 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 tratando de resolver con varias conjeturas de álgebra conglomerado de Fogin y Tzelewinski eh de Zenoemann y Tzelewinski definieron qué cosas son mutaciones de carcajes con potencial las mutaciones de carcajes las definieron Fogin y Tzelewinski en 2000 eh nada más de carcajes para tratar de resolver con mutaciones de carcajes definen qué cosas es un álgebra conglomerado tenían tenían varias conjeturas de álgebra de conglomerado y para tratar de resolverlas eh Tzelewinski con derecho de Wimann definió mutaciones ahora de carcajes con potencial eh como una mutación de un carcajo con potencial pues empieza uno con un carcajo con potencial toma uno un vértice del carcajo y y y muta uno el carcajo con potencial original con respecto a ese vértice eh la regla es un poco técnica eh conceptualmente no es muy complicada pero es eh si es un poco técnica y más bien eh pues aquí escribí más bien un ejemplo ¿no? y por aquí eh por ejemplo toma uno de este carcajo que no tiene ciclos dirigidos entonces el único potencial es un cero porque no hay ciclo eh y por ejemplo la mutación con respecto a tres me vuelve a dar algo sin ciclos ajá eh y entonces el potencial tiene que ser cero mutación por respecto a uno me da otra vez sin ciclos potencial cero pero la mutación por respecto a dos si sigo la regla que no les estoy diciendo me da algo que no es que no es así o sea algo que sí tiene ciclo y pues la regla si ya es aquí con el cero eh la regla me da que tiene que el potencial que la combinación de ciclos que tengo que tomar es justo nada más el ciclo obvio ok y pues no les estoy dando la regla pero digamos de cosas no cíclicas bajo mutaciones puedo llegar a cosas que sí tienen ok y pues el chiste de los potenciales estos de las triangulaciones es que eh si hago si le hago un si tomo una si tomo una triangulación y le hago un flip con respecto a un arco me pregunto ok como están relacionados el potencial original el potencial de la triangulación original y el potencial de la triangulación resultante y pues están relacionados justo por la mutación esta de KHz con potencial de Dereza y eso es lo que dice mi doctorado bueno en el postdoc también eh dice 2007 y 2012 no porque haya dos pruebas sino porque en el 2007 eh pude 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 denunciar solo una versión parcial de este problema que es justo eh cuando el flip eh del que se está hablando no es con respecto a un lado doblado digamos lados doblados por muy fácil se hace dibujarlos pues me dieron pesadillas por 5 años eh entonces originalmente esto era para flips para flips de arcos que no son lados doblados como en como las mutaciones de carcajes con potencial tanto como las de fin de inteligencia de Manzalemis que siempre es posible hacerlas con respecto a cualquier pérdice pues obviamente yo quería que esto fuera cierto también si decía también cuando el flip era con respecto a un lado doblado eh pues eso lo quise por mucho tiempo y pues ya para después para cuando me lo coger yo ya ya más bien quedaron mirando todo eso o sea pues sí o sea yo más bien tenía que llegar a alguien más a hacerlo pero en eso en eso me escribió Tom Richland diciendo que él necesitaba que este teorema fuera cierto para cualquier tipo de arco aunque fuera lado doblado de una triangulación porque él tenía ahí cierto proyecto de realizar diferencias cuadráticas como dentro de realizar espacios de condiciones de estabilidad como espacios de diferenciales cuadráficas y si no tenía este teorema pues la categoría sobre la que quería trabajar no sabía si estaba biodefinida o no y pues era Tom Richland entonces sí había que ponerse a hacerlo y todavía tardé seis meses y bueno pero al final sí salió y pues como les digo gracias a ese teorema ya uno más que voy a mencionar puede uno construir cierta categoría triangulada sobre la después Christian y Smith estudiaron condiciones de estabilidad ahora ¿cómo se define esa categoría? empieza uno con un carcajo potencial usando el carcajo se construye primero uno otro carcajo que es lo que hace uno es toma el carcajo original por cada flecha del carcajo agrega uno una flecha en la dirección contraria y además agrega uno un lazo por cada vértice entonces se ve como el carcajo original doblarlo además reflejado y con lazos luego toma uno el álgebra de caminos de ese carcajo y le da uno cierta graduación la graduación no es por longitud de caminos sino que lo que hace uno es las flechas originales del carcajo les da un grado menos uno a los lazos en los vértices les da un grado menos dos perdón a las flechas originales les da un grado cero a los lazos les da un grado menos dos y a las flechas opuestas les da uno grado menos uno y entonces el álgebra de caminos tiene una graduación inducida por estos grados que les acabo de decir se define una diferencial usando las derivadas cíclicas del potencial entonces ahí es donde el potencial juega un papel no les estoy diciendo que cosa es la derivada cíclica del potencial pero es cierto elemento del álgebra de caminos que con el cual define uno la diferencial con respecto a esta graduación también usa uno de lo que llaman relaciones precoyectivas y como quiere uno que sea uno diferencial no extiende uno con la regla de la iglesia a lo que voy es que lo que al final uno obtiene es un álgebra diferencial de la cuadra o sea con una graduación y una diferencial que para definirlo se usa uno el carcaj el carcaj para definir el álgebra y la graduación y el potencial para definir la la diferencial y nos resulta ser que la categoría derivada de la categoría de módulos diferenciales de la graduación con la energía finita es una categoría triangulada bueno es triangulada porque es una categoría derivada y lo importante es que es tres caravillados y tiene una textura canónica que además se puede decir equivalente a qué es que es equivalente a una categoría de módulos que construye uno también con el carcaj con potencia y lo que quiero decir por tres caravillados es que ext ext i en la categoría bueno en este caso es que puse d pqs xy es naturalmente isomorfo al dual de ext 3 menos i natural vamos a decir que de hecho como mis puntores son equivalentes y es la condición de tres caravillados que originalmente es una noción que define que define consejos ok entonces el teorema de aquí es que cierta categoría derivada de módulos de módulos graduados de módulos sobre esa alta la definición graduada es tres caravillados ok y pues que llevamos hasta ahorita pues ya ya se me estaban olvidando las diferenciales cuadráticas entonces empiezo con una diferencial cuadrática genérica eso me da una triangulación me da una foliación de la foliación que se da con la triangulación de la triangulación obtengo un carcajo potencial y del carcajo potencial obtengo una categoría triangulada tres caravillados y eso es para cada diferencial cuadrática genérica pero pues puedo poner a variar la diferencial cuadrática y si pongo a variar la diferencial cuadrática pues yo sé que en la misma componente conexa del espacio de diferenciales cuadráticas genéricas la triangulación no va a cambiar pero si salta otra componente conexa la triangulación puede cambiar por un fin o por un poco eso significa que obviamente el carcajo con potencial va a cambiar sé cómo cambia cambia con mutación de carcajos con potencial pero al principio como el carcajo con potencial cambia pues podría suceder que esta categoría cambia y si cambiara pues hubiera sido malas noticias para Richmond es esta categoría la que él quería que fuera que no dependiera de la triangulación hasta el momento depende de la triangulación es decir él quería empezar con cualquier diferencial cuadrática genérica y que la categoría que obtiene fuera la misma y pues de hecho eso es cierto que no cambia pero me falta una cosita más que es que la mutación de carcajos con potencial en general estén asociadas con las triangulaciones induce equivalencias entre las categorías que le asocio al carcajo con potencial original y al carcajo con potencial mutado entonces son equivalentes y se puede decir mucho más las tres estructuras canónicas inducidas por digamos aquí tomo el álgebra diferencial graduada de QS el álgebra la diferencial cuadrada de QS eso me da esta categoría con su tres estructuras canónicas el álgebra la diferencial cuadrada de este de diferencial graduada de este obtengo esta categoría con su tres estructuras canónicas entonces no solo estas categorías son equivalentes sino que además las tres estructuras canónicas están relacionadas con una operación llamada triter con respecto a los dos ok y ahora si juntan si juntan ahora que pues yo ya sabía que FIP me da mutación de carcajes con potencial y yo ya sé que mutación de carcajes con potencial me da equivalencias de categorías pues junto a esas dos cosas pues yo sé que las que sí que las categorías son equivalentes si cambio de triangulación por FIP ok ah ok por un POP no decía que era un POP pero básicamente si juntan resultados de William Smith que eran ya y míos el POP se refleja como una involución de la de la categoría una involución que corresponde al automorfismo del carcaje que es intercambiar aquel automorfismo del carleantes que digamos la dificultad es que ok uno tiene una involución de la categoría y sin embargo el automorfismo del carcaje el potencial no es simétrico con respecto al automorfismo del carcaje entonces ahí hay algo trivial al pesar de que el potencial no es simétrico con respecto al automorfismo si tiene una una involución en las categorías resultantes bueno bueno y finalmente o sea ¿para qué no? pues ya ¿qué tengo? sé que hay diferenciales cuadráticas genéricas la sociotriangulación carcaje con potencial categoría triangulada cualesquiera dos diferenciales cuadráticas me van a dar la misma categoría aunque los carcajes con potencial aunque las triangulaciones y los carcajes con potencial no sean los mismos bueno ya bueno pero ¿y eso qué? ¿para qué? y el chiste es que pues Briesland definió en el 2002 la noción de condición de estabilidad sobre una categoría triangulada no les voy a no pretendo leer esto de la definición pero básicamente es una condición de estabilidad sobre una categoría triangulada consiste de de un par que es elegir una una subcategoría abeliana de C un corazón precisamente y un homomorfismo de grupos a los complejos del grupo de biote de la categoría a los complejos que satisfaga ciertas propiedades ciertas propiedades una de ellas es una propiedad de filtración ok entonces ahí está la definición y esa definición que pues él introdujo esta noción porque el reino estaba digamos su interés proviene de 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 y entonces definió condición de estabilidad de forma que varias nociones de estabilidad anteriores fueran de hecho condición de estabilidad y lo que demostró en un tema que es bastante celebrado es bueno al menos por es que las condiciones de estabilidad forman un conjunto que además tiene una categoría una topología natural y es una variedad compleja de dimensión en el rango del grupo de la ya para terminar bueno pues él definió que son las condiciones de estabilidad por vuestro teorema y luego con Cedric y Seidel le dijeron que esa variedad compleja debería ser un espacio de diferenciales a vellanas o cuadráticas y justo usando estas superficies del Riemann Cajajas con Potencial Grisland Smith dieron la primera realización de espacios de función de estabilidad sobre estas categorías trianguladas definidas con los Cajajas con Potencial asociados a las triangulaciones de superficie como espacios diferenciales cuadráticos la primera realización y luego todavía Ivan Smith todavía fue más lejos y demuestra que esa categoría es casi toda la categoría de Fucaya lo que eso significa de cierta variedad científica y dimensión 6 bueno referencias ya está por el tiempo y voy a hacer unos comentarios sobre las referencias pero gracias ¿hay preguntas? ¿hay preguntas? ¿perdó? ¿es que ella te va a decir no lo sé ¿qué vas a explicar sobre las referencias? bueno básica efectiva yo le digo otra vez como la historia digo si tienen dos minutos pues que 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 ah bueno hay unos que no mencioné durante la plática son este son un grupo de físicos que digamos básicamente son checotis que de alguna forma estudian el lado físico del trabajo de Vishen Smith digamos de manera muy capítica y pues lo que lo que iba a decir es que es que por ejemplo Fomi Shapiro Furstall fueron los que resolvieron cómo hacer flips de los lados a los lados de triangulaciones ok ahora Víctor Ginsburg en el 2006 define la industria que está ahí con la diferencial graduada con ello una forma de asociar esta categoría que es para Villavoca la estrategia potencial de Exxon y Manichel Viniendo de intereses de átomos del conglomerado definen qué son las mutaciones de esos carcajes con potencial por los resultados de Kehler-Yang esas mutaciones de hecho son equivalencias de las categorías introducidas por el trabajo de Ginsburg por otro lado flips de triangulaciones son mutaciones de carcajes con potencial juntando estas dos obtienen una sola categoría asociada a la superficie independiente de la triangulación y es